Muy buenos días amigos de Informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 4 de marzo del 2023. Y resulta que por unanimidad el Comité Técnico de Evaluación, quién son los que van a definir, quién será el nuevo consejero presidente y los otros tres consejeros más que van a ingresar al INE en el mes de abril, cuando ya termina su periodo, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues ya batearon a Carla Humphrey. Esta consejera electoral actualmente en funciones y que por lo visto, muchos de los chayoteros y también la derecha, pues prácticamente ya la daban como la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Aquí tenemos la publicación que habla en torno a esta situación. El Comité Técnico Evaluador rechazó a Carla Humphrey, actual consejera electoral del proceso, para buscar reelevar a Lorenzo Córdoba en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Se rechazó que Humphrey Jordan continuara el proceso, pues tiene un impedimento constitucional y de proseguir se consideraría una reelección o extensión de su cargo. El acuerdo relativo a las personas aspirantes que presentan un impedimento de carácter constitucional para participar en este proceso, lo que incluye a las personas aspirantes que hoy son consejeros electorales en el INE en funciones o que fungieron como tales a partir de la reforma del 2014. Informó María Esther Azuela al detallar que la decisión se tomó por unanimidad de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, fundamentado en el artículo 41 constitucional. Y de esta forma, en conferencia de prensa, dieron a conocer esta noticia. Las personas aspirantes que presentan un impedimento de carácter constitucional para participar en este proceso, lo que incluye a las personas aspirantes que hoy son consejeros electorales en el INE en funciones o que fungieron como tales a partir de la reforma del 2014. Esta decisión fue tomada por unanimidad de los votantes de este comité y se fundamenta en lo establecido en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, no pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprende del 4 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparía en el cargo por más de los nueve años que se establecen en la Constitución. En términos de la convocatoria, como conclusión de esta fase, remitiremos un comunicado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con el listado definitivo de las personas aspirantes que sí cumplieron con los requisitos, el cual, como ya se mencionó, se difundirá a través del micrositio de este comité. Como dato interesante, también se detalló que son 531 personas las que cumplieron con todos los requerimientos solicitados y, por lo tanto, pasarán a la segunda etapa del total. 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, 5 como personas no binarias, una mujer trans, 3 no especificaron. La segunda etapa es la devaluación de conocimientos y ésta se llevará a cabo el 7 de marzo, el 7 de marzo próximo, en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Después de que se da a conocer esta noticia y que Carla Humphrey, pues, ya no podría ser una de las aspirantes a ocupar la presidencia del INE, el financiero, pues, le realizó una entrevista y esto fue lo que mencionó. ¿Usted era como una de las favoritas para poder estar al frente del INE como futura presidenta? ¿Hubo mano negra, quizá? ¿Hubo sesgo político desde las más altas esferas del poder para sacarla de la jugada, consejera? Bueno, yo creo que sin duda no soy, a lo mejor, una consejera cómoda o a modo de ningún partido político y al ser independiente y autónoma, esto quizá, pues, genere que se puedan estar poniendo, quizá, estos obstáculos. Y también, pues, las mujeres hemos tenido siempre que estar luchando, abriendo caminos, nuevas interpretaciones, nuevas formas para poder ejercer nuestros derechos políticos y electorales. Y en este sentido, creo que es muy importante la sentencia de la Sala Superior respecto a que una quinteta sea exclusivamente para mujeres, porque, bueno, esto se acorde con un principio constitucional, el de paridad, y además, pues, el Instituto Nacional Electoral nunca ha tenido una presidenta nombrada por la Cámara de Diputados y Diputadas, y creo que, bueno, es este el momento también de hacerlo en esta coyuntura importante, porque creo que alguien interno que está viviendo lo que sucede en el propio Instituto Nacional Electoral de cara a aplicar una reforma a este Plan B que entró hoy en vigor, pues, me parece relevante el poder aportar desde la presidencia estos conocimientos y este trabajo justamente de cara a un proceso electoral que se vislumbra complejo el de 2023-2024 que inicia ya este año. Llama la atención precisamente el tema de los tiempos de un proceso como el juicio, los tiempos para seguir con esta carrera para dirigir el Instituto Nacional Electoral. Consejera, ¿cómo se darían si nos puede explicar esta ruta? Pues la ruta que yo estoy viendo, o la primera que voy a plantear, es ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pediré que se pueda resolver este asunto antes del 7 de marzo, justamente para saber si estoy en posibilidad o no de presentar este examen. Sin duda yo seré respetuosa de lo que resuelvan las autoridades jurisdiccionales. Ese es un estado de derecho, ese debe ser el cauce que se deben tomar para dirimir estas controversias o distintas interpretaciones. Y también estaré analizando si hay alguna otra ruta jurídica que pueda emprender, justamente para defender mis derechos políticos y electorales, y en este caso para poder contender a un cargo distinto al que hoy ostento, que es la presidencia del Consejo General de Ley. Ahora bien, regresando al punto sobre si habría o no una mano negra sobre el tema, deberíamos entender que no, por lo menos para usted, para sus asesores, no hay una consigna desde el Palacio Nacional para que usted no llegue a la presidencia del INE, consejera. Pues a mí me gustaría pensar que no existe, yo confío en las autoridades de nuestro país, confío en que quieren integrar a las autoridades con las personas que cumplan los perfiles técnicos adecuados para el ejercicio de sus funciones, y creo que, pues en mi caso, pues he estado en distintas instituciones electorales por varios años, y creo que ahora, pues se requiere justamente más el tener estos perfiles adecuados, porque hay poco tiempo para implementar la reforma, es un INE que va a cambiar, no sabemos que resuelva la Sala Superior, y yo quiero pensar que las y los diputados, y las personas que están integrando este Comité Técnico de Evaluación, tienen en mente los retos que tiene este Instituto Nacional Electoral por delante, y, pues, estén a la altura de, pues, los nombramientos que se tengan que hacer. Yo, de todas formas, como presidenta o como consejera, seguiré integrando este Consejo General, y me tocará, en el ámbito de mis competencias, implementar el Plan B, o lo que resuelva la Sala Superior que tengamos que implementar, ya comenzamos hoy, nombrando a un encargado de la Secretaría Ejecutiva, e instalando, o constituyendo un Comité Técnico para llevar a cabo los primeros análisis respecto del impacto que tendrá en nuestra estructura y en diversas áreas y reglamentos del Instituto la implementación de este Plan B. Entonces, Carla Humphrey, lo que afirma en esta misma entrevista es que todo lo va a decidir el Tribunal Electoral. Ella va a meter su recurso de queja ante esta situación por la exclusión que hace el propio Comité Técnico de Evaluación, y pues, serán los magistrados los que, pues, decidan si ella puede participar o no en este proceso para la elección del presidente del Instituto Nacional Electoral. Las reacciones en las redes sociales, pues, no se hicieron esperar. Aquí vemos un ejemplo. Carla Humphrey, fuera, parece que no habrá consejera presidenta carnal. Comité Técnico para la Renovación del INE deja fuera la corrupta esposa del corrupto Santiago Nieto por considerar que existe impedimento constitucional. Irá al tribunal, revira la ambiciosa, pues, Carla Humphrey, ¿no? Así como les digo, las reacciones dentro de las redes sociales. Hay muchas personas, como en el caso de, lo he escuchado por parte de Fernández Noroña, el diputado Fernández Noroña, quien mencionó que todo parecía indicar que era una propuesta que tiene la derecha de que ella presidiera la, el Instituto Nacional Electoral, pero pues, todo está por verse y determinarse también en el tribunal electoral. Y miren, dentro de los próximos días va a estar muy interesante lo que va a suceder en este propio tribunal, porque una, se va a discutir si Carla Humphrey puede o no presentar sus exámenes y presidir lo que es el Instituto Nacional Electoral. Y también, no nos olvidemos que tienen pendiente todavía la resolución de la extensión del mandato de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del PRI. Recordemos también que ahí, pues al menos hay dos magistrados que son muy cercanos a Alejandro Moreno Cárdenas y en una de esas le extienden pues el periodo. Yo, les voy a decir una cosa, en la cuestión de Alejandro Moreno Cárdenas con, pues preferiría que él continuara al frente del PRI porque desde que él llegó pues el PRI realmente ha perdido todo y no voy a ser en una de esas donde se produzca un cambio y entonces empiecen a ganar elecciones. Yo creo que eso no nos conviene. Entonces, solo por esa situación espero que de verdad le prorroguen a Alejandro Moreno Cárdenas pues su periodo como presidente del PRI a nivel nacional. Pues Carla Joplin está en la cuerda floja, todavía no se sabe con exactitud si va a poder o no el Instituto Nacional Electoral pero pues esta es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó por favor denle like a este video. les deseo que tengan un excelente día nos vemos bye bye.